La NASA y una empresa tejana han presentado un nuevo diseño de traje espacial, está fuera de órbita, que podría ser además portado por la primera mujer que viaje a la Luna. Un viaje que se espera muy pronto, señores. Bueno, ese nuevo diseño va a tener una estética diferente, pero también tiene consigo mejores cosas de lo que tenían los de antes, mucho más avanzado, más interesante. Y para hablar de estas nuevas características de la pieza, vamos a lanzarnos con el ingeniero José Hernández, que fue astronauta de la NASA. Querido José, qué gusto tenerte en 24-7 Prime Time. Muchas gracias, contento de estar aquí. Sí, efectivamente, a la NASA, a través de una empresa, Axiom, ha diseñado unos trajes nuevos y estéticamente se ven mucho más mejor que a los que utilizaron cuando primeramente fueron a la Luna. Pero José, además de que se vea mejor, ¿qué es lo que va a tener diferente? Hablamos de cámaras, botas, guantes, colores. ¿Qué va a tener distinto? Lo que es distinto es de que va a haber más movilidad, más flexibilidad, porque no van a estar tan gruesos. Y entonces los astronautas van a poder hacer mucho mejor maniobras y a coleccionar más muestras de lo que necesitan que hacer sus tareas, allá ser más flexibles. José, yo no puedo pasarles a aprovechar la oportunidad de tenerte así cara a cara y preguntarte si te hubiera gustado portar este traje. ¿Ya superó todas las pruebas? Sí, sí, porque tenemos un lugar donde podemos poner la atmósfera en el vacío, que no haya atmósfera en la misma condición que la Luna, y luego las temperaturas las podemos bajar y subir constante a la temperatura de la Luna, y entonces ya se han probado. Y efectivamente, por eso la NASA le dio el contrato a la empresa aeroespacial Axiom, que también está en Houston, que está produciendo esos trajes. Y que es algo, José, que no se hacía antes, porque históricamente la NASA es la que fabrica estos trajes, que vale de sacar, va a ser blanco, según estuve leyendo, no negro, como el prototipo que vemos en pantalla. Pero José, además de todos estos cambios de tecnología y diseño, ¿qué va a pasar con estos famosos pañales que usan los astronautas? Explícanos eso de qué se trata y si ha cambiado en esta ocasión. Desafortunadamente, la utilización de los pañales no han cambiado. Fíjate que nosotros los utilizamos en el despegue, porque duramos horas en la nave antes de despegar. Ya llegando a órbita, nos cambiamos y nos lo quitamos, porque hay baño que funciona en la nave, y cuando aterrizamos también nos los ponemos. Y cuando hacemos caminatas en el espacio, que son por seis, siete horas, también nos los ponemos. Y yo me imagino que cuando los astronautas hagan sus caminatas en la superficie de la Luna, también lo van a tener que utilizar. Yo me imagino que tendría que ser muy cómodo también para las mujeres, ¿verdad? Oye, José, y dime algo, ¿cuánto puede llegar a costar este nuevo traje y qué tan pesado es aquí en la Tierra? Eso sí, los trajes cuestan, no estamos hablando de miles, ni de diez, ni de cienes de miles, estamos hablando de más de un millón de dólares por traje, porque se tiene que pagar el estudio de desarrollo para poder diseñarlos, entonces por eso se amortoriza, pero como no se producen muchos, salen bastante caros, pero sí son muy útiles porque protegen al astronauta contra el ambiente de la Luna, que es bastante brusca. Y, José, ¿se pueden reusar? ¿O esto se utiliza una vez para un viaje y ya? ¿Nos quedan diez segundos? No, se utilizan, son reutilizables, entonces se va a poder usar muchas veces. ¿Contento o no, sí o no, de que vas a ver más mujeres en la Luna? No, va a ser la primer mujer en nuestro primer vuelo y es muy importante eso porque eso es necesario, y no nomás mujer, pero también personas de color. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Hernández. Gracias.